¡Vean ustedes, atención, vamos, rápido, rápido, vamos! Miren ustedes lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en este sector de la Universidad Pedagógica. Se van a los golpes, se van a los golpes. Miren ustedes, tremendos aferranchos se han armado aquí, las imágenes más que evidentes de todo lo que está ocurriendo. Y esto solo lo genera el desorden que está pasando aquí en este lugar. Vean ustedes, en un enfrentamiento total, esto ya era visible, el malestar tanto de las personas que vienen a reclamar el DNI como de las personas. Ha sido brutal esto que se ha visto aquí, el enfrentamiento tanto, hay que decirlo, de las personas. Mi amigo, ¿qué genera? ¿Qué genera esta escena? ¿Qué genera esto? Cuéntenos un poquito. No quiero decir nada. Miren, miren, salen tremendamente molestos, pero es increíble lo que se ha visto aquí. Lo que se ha visto aquí. Los funcionarios también, ¿qué ha pasado? ¿Por qué perdieron el control? Cuéntenos un poquito. No, es que ellos vienen insultándonos a nosotros. Miren ustedes, es dramático lo que ha pasado aquí. Pero, ¿qué es lo que ha generado esto aquí? Miren, hasta los niños han resultado lesionados. Ese, ahí está, mirenlo, eso es lo que pasó. Y es que aquí el zafarrancho se arma porque ya cerraron las 12 y no han querido atender a la gente. Se arma porque son unos... Humberto Daniel, basta. Me movieron a los niños, de puta. Miren, tremendo zafarrancho, imágenes completamente en directo a esta hora. Son las 12.35 del mediodía y miren ustedes, ha sido impresionante. Miren, ahí están perdiendo el control. Hay que llamar a la calma. Hay que llamar a la calma porque la idea no es... Estamos en un país corrupto y esta es la realidad. Si a ellos no les han pagado, no es mi problema. Si a ellos no les han pagado, esto va a tener consecuencias. Y esta es la diferencia que tenemos de país. Y esto es lo que nosotros buscamos. Hombre, que no sean tan ridículos aquí en este país. Están acostumbrados a tratarlo como changoneta. Ella me dice, ella me dice, a mí no me han pagado, así que págame, perra, cara de pija. Esa es la gente que tienen acá. Y la verdad ha sido un intercambio de palabras grotescas bastante fuertes. Las que ha ocurrido en este lugar, así ha quedado la puerta de esta instalación. Los golpes han sido un intercambio de golpes. A una mujer pegarle a un hombre, mire cómo me hizo ver... ¡No!